hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo que tal yo soy el señor youtube un gusto tenerlos pues en este tutorial ven ustedes que yo tengo aquí abierto photoshop y bueno eso es porque el día de hoy les voy a enseñar a crear un meme en photoshop en un vídeo anterior yo mostré cómo hacer un meme en una aplicación que todavía tengo que se llama photoscape muy buena si tú no has visto este vídeo te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que lo puedas pues ya lo puedas checar no bien aquí en photoshop voy a utilizar dos formas la primera va a ser editar una imagen directamente entonces vamos a darle aquí en archivo le vamos a dar aquí en abrir yo las imágenes estas las tengo aquí en el escritorio vean que por ejemplo voy a editar esta primera aquí pues únicamente nada más vamos a usar un texto no vamos a usar mucho puedo hacer esto así voy a usar la manita para enfocarme primero arriba no sea aquí ok y la letra que vamos a usar para crear el meme va a ser impact vale es la pues la letra que normalmente pues se usa somos en el texto para insertar ahí pues un texto vale vamos a escoger la letra aquí vamos a buscar la letra impact jota e i i i i i i i k h java gil mas creo que más abajo no A ver, déjenme ver Ush Ush, Ush A ver A, 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 A A, B, C, D E, F, G Es esta, ¿no? Sí, miren Es esta de aquí Entonces vamos a cambiar de color negro al color blanco Vamos a ver Sí, miren, ya está Entonces vamos a ponerle un primer texto ahí, ¿no? Le vamos a poner Le vamos a poner, no dispare No Ahí Lo vamos a centrar Aquí arriba Ahí, está bien Ok, ya este texto Lo podemos hacer más grande o más chico Pero lo vamos a dejar así Vamos a darle Doble clic aquí Sobre la capa del texto Y aquí Vamos a empezar A jugar con el estilo de capa Vamos a empezar desde Bien, vamos a correr el cuadro un poco para acá Vamos a ponerle la sombra Vamos a ponerle la sombra paralela Como vemos, pues Se le pone una sombra Pero nosotros nada más queremos el trazo ¿Vale? El trazo Podemos hacerle, pues El tamaño ahí Que se vea Vale, vamos a ponerle un tamaño ahí Bueno ¿Vale? Ven que se ve más o menos marcadito ahí Vamos a poner el otro texto acá Digamos que es para un grupo este meme Vamos a ponerle Vamos a ponerle Porque nunca publica nada, ¿no? Así Vamos a jalarlo un poco más Un poquito así Igual sobre este mismo Damos clic derecho Aquí le damos al trazo Y que se quede Igual ¿Ven? Como pues ya va cambiando Ahora vamos a ponerle aquí el otro texto Aquí Voy a ponerle así Vale, vamos a darle Así O sea, el clic derecho Igual Y le damos Al trazo Y se quedaría Así ¿Vale? Así Aunque vamos Bueno, aquí vamos A ver Bueno, vamos a dejarlo así Y así es como quedaría ¿Vale? Vamos a guardarlo Vamos a darle En guardar como Lo vamos a dejar en el escritorio Le vamos a poner el título meme Lo vamos a dar Lo vamos a dejar en un jpg Le vamos a dar en guardar La calidad que se quede en 8 En alta Y que se quede pues así ¿No? Y le daremos en ok ¿Bien? Bien Esa es una forma De como crear pues Un meme ¿Bien? Vamos a continuación con otra Bien Hay demasiadas maneras De como crear pues Memes en photoshop Yo más adelante Estoy pensando en crear Una página en facebook De esto De los memes Para que los puedan descargar Para que los puedan ver ¿Vale? Bien Vamos a A Bueno, a ver Déjenme bajo otras imágenes A ver Ok, chicos A ver Vamos entonces a archivo Vamos a nuevo Ok Nos sale pues En la ventana de edición Le vamos a dar en Fotografía Y le vamos a dar Un tamaño de 5x7 De anchura va a tener 7 Y de altura va a tener 5 Y lo vamos a dejar en blanco Le vamos a dar en ok Y nos va a quedar pues Algo más o menos Así ¿No? Bien Ok Vamos a darle aquí Al texto Vamos a estar trabajando Igual con el texto Voy a cambiar el color Bien Voy a escribir aquí Le voy a poner Por ejemplo A ver Le voy a poner Bien Vamos a dejarle así Obviamente aquí está en negro Regularmente Regularmente La letra Del meme Es blanca Y amarilla Así que entonces Vamos a darle clic derecho Sobre la capa del texto Vamos a editar Lo que es El contorno Es en el estilo De la letra A ver Vamos a marcarla A ver A ver Porque si no Miren Me hago bolas Bueno es que en si Era marcarla Y darle pues Un tono Que es Como amarillo Será un tono Más o menos Como amarillo A ver Es que se le ve un tono Más o menos Pues como amarillo A ver Porque miren Ya me hice bolas Chicos A ver A pues miren Aquí Mira vamos a dar El tono Ese como amarillo Es un poco más Si Como un poco más Vamos a bajarle Más Por ahí A ver A ver A ver Para que no nos Hagamos bolas No ya se ve ahí Se tienen que ver Más o menos Vamos a dejarlo así Y el trazo pues Se lo vamos a dejar así Más grueso Más grueso Ahí bueno Ahí bueno Ahí bueno ¿No? Bien Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Pues que les parece Que se lo pongamos así Miren aquí me equivoqué Vamos a hacer una separación Ahí Listo Bueno ya lo tendríamos así Bueno ya lo tendríamos así Ahora vamos a insertar La imagen La otra imagen La otra imagen Sí pues la otra imagen Ahí Si la vamos a dar en abrir Y le vamos a poner Esta imagen Ok Esta imagen La vamos a arrastrar Aquí Ahí ¿No? Bueno Es la imagen La vamos a dejar Con un espacio Ahí Vamos a dar Control T Para hacerla Pues más o menos Así No Vale Y bueno Ya estaría ahí Vamos a darle al check Y aquí voy a poner Por ejemplo No sé Una imagen De un artista De reggaetón Y aquí no sé Una imagen De De otro tipo de música Puede ser de un metalero No vamos a A ver eso Bueno ya está Y descarga las imágenes Entonces vamos a darle Bueno le vamos a dar Colocar a una A ver A ver si nos lo permite Vamos a poner por ejemplo La imagen de este güey Que ya sabemos Quien chingados es Este puto marica Así Y le vamos a ajustar Pues que quede A ver Pues que quede ahí ¿No? Vamos a darle al check Listo Ahí quedó bien Vamos A colocar la otra Y la otra Es la de este De metalero ¿No? Aquí Aquí Vamos a hacerla más Un poco más pequeña A que quede así La bajamos Y le damos Y le damos Al check ¿No? Y le podemos poner aquí Pues un texto Aquí arriba Donde le ponemos Reggaeton Y aquí le ponemos Metal ¿No? Vamos a ponerle así Con 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 el Con el estilo de letra Ahora blanco Le vamos a poner aquí Bueno déjenme Bajo el El número Vamos a ponerse A ver si le damos A un 8 Vamos a ponerle ahí Uy no está muy pequeña A un 8 Está muy pequeña A un 8 Vamos a darle al 24 Pues ahí ya más o menos Ahí no Así Ok Entonces sería Aquí le vamos a dar Doble clic aquí Para editar Ahí Y bueno Ahí nada más Le vamos a dar Al puro trazo Aquí al trazo Vamos a subirle Un poquitín Ahí Vamos a volverle a poner aquí Otro texto Y le vamos a poner Metal O si no Metal Metal Ahí Ahí No Le damos ahí Otra vez Clic derecho Ahí Y nada más Ajustamos El trazo Vamos a ver el trazo Vamos a subir La opacidad Bueno El tamaño Del trazo Y listo Y así quedaría Pues otro tipo De meme ¿No? Y de igual manera Lo vamos a guardar Lo vamos a dejar En escritorio Le vamos a poner Meme Dos Vamos a ver en Photoshop Le vamos a dar en PJPG Vamos a guardar Igual la calidad que se quede en 8 Aquí alta Lo dejamos así Le damos en OK Bueno Minimizamos esto Minimizamos esto Y Los dos memes Que creamos Que fue este Y el otro Que fue este Lo abrimos aquí Para ver como nos salió Ahí Ven como nos salió ahí Vale Y bueno Este sería el otro Y bueno chicos Pues así es como Haríamos unos Pues memes Así que chicos No olviden suscribirse Al canal Darle like Si te gustó Comentar Y pues ya estaré subiendo Más tutoriales Así que Pues nada Yo soy el señor Youtube Un gusto Pues compartirles Estos tutoriales Con ustedes Adiós Adiós